y bueno amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash world tutoriales en esta ocasión para enseñarle a cómo desactivar el antivirus bueno prácticamente esto lo hacemos usualmente cuando vamos a instalar algunos programas o a extraer algunos programas que están en rar pero que automáticamente el antivirus lo reconoce como una amenaza y los eliminan por sí solo él dice hostia esto no lo quiero así que lo elimina y bueno pues prácticamente debemos de desactivar dicho antivirus para poder utilizar esos programas no para utilizar sino para instalarlo porque ya una vez instalado podemos reactivar nuevamente no podemos reactivar nuevamente nuestro antivirus entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a acá como pueden ver esta barra que dice escribe para buscar siempre en todos los windows creo que está bueno tengo windows 10 pero vamos a hacerlo escribimos antivirus antivi bueno escribir antivirus y con simplemente poner la palabra anti aquí aparece protección antivirus y contra amenaza en caso de que no le aparezca con escribir anti ponen esto tal cual como dice protección antivirus y contra amenaza entonces damos clic acá y se va a abrir lo siguiente bueno protección antivirus y amenazas etcétera etcétera lo que nos interesa es que estemos acá donde dice protección antivirus y amenazas y vamos a buscar lo siguiente pueden ver que dice configuración de antivirus y protección contra amenazas aquí dice administrar la configuración vamos a darle clic acá y pueden ver que dice protección en tiempo real busca malware impide que se sale o ejecuten en tu dispositivo esto es lo que hace que no puedas extraer algunos archivos o que no puedas instalar alguno programa o en caso cuando ya están instalado pues que al abrirlo lo borre o bloque el acceso pues simplemente lo desactivan hacen lo que tienen que hacer y bueno ya que está desactivado en caso de que yo quisiera extraer un archivo en cualquier cosa lo haría y ya luego que haga lo que tenga que ser instale el programa o extraer el archivo etcétera etcétera pues de regreso y lo activo porque bueno saben que es de vital importancia en estos tiempos tener antivirus y más si estamos conectados a internet y bueno pues esto fue prácticamente lo que les quería enseñar ya esto son nuestras otras cosas porque protección basado en la nube envío de muestra automático etcétera etcétera protección contra alteraciones y bueno pues acá simplemente es la protección en tiempo real lo que es lo que nos impide hacer las cosas que mencioné anteriormente pero en caso de que ustedes quieran desactivar todas pues está bien lo hacen y luego cuando quieran activarlo pues la activan se puede hacer y bueno chicos este fue crack 4 tutoriales espero que les haya gustado el vídeo y sin más preámbulo me despido adiós y